Hola amigos, bienvenidos una vez más al mundo de la tercera edad de Guille. ¿Cómo les parecieron las tarántulas? ¿Les gustaron? Bueno pues hoy les traigo un nuevo tutorial más o menos de la misma temática. A lo mejor igual y ya pasó un poco de moda pero no está de por demás que lo tomen en cuenta como para un disfraz para Halloween. Les traigo el casco con los cuernos de la maléfica. Así es que si están listos comenzamos. Aquí ya tengo todo mi desorden. Vamos a necesitar periódico, unas cuentitas por aquí que tengo, papel aluminio, tijeras. Ustedes van a ir viendo en el paso a paso lo que voy a ir necesitando. Pero lo que sí vamos a necesitar primero es papel aluminio. Les voy a enseñar cómo vamos a hacer el principio para este casco. Miren, lo primero que hice fue cortar dos pedazos de papel aluminio. Y me los voy a poner en la cabeza para sacar la medida de mi gorro. Cuando ya lo tenga así, vamos a agarrar aquí, en mi punta o aquí en mi nariz. Le vamos a hacer una formita aquí así. Voy a parecer gordolfo gelatino. Ya me pinté y me lo voy a quitar. Como de aquí va a quedar muy abombachado. Ay, creo que me despeiné. Como de aquí va a quedar un poquito abombachado, le vamos a cortar un poco con las tijeras. De manera que nos quede el puro gorro. Que no quede muy amontonado aquí. Cuando ya tengan este paso, ya después ustedes se fijan si el pico de aquí les quedó muy grande o no les gusta. O lo recortado de aquí, se lo pueden acomodar. Después de este paso, nos lo vamos a quitar. Vamos a agarrar algo, ya me volví a despeinar. Vamos a agarrar algo en donde podamos meter nuestro gorro. Y entonces empezamos a empapelar. Es menos complicado agarrar una servilleta completa, completa, mojar y pegársela. Vamos a tener que darle, cuando dé menos, unas cuatro capas de papel o servilleta. Yo al principio intenté hacerla con engrudo y tardó muchísimo más en secar la primera capa. Porque hay que dejarla secar entre capa y capa. Entonces al final decidí usar mejor pegamento blanco o cola blanca para que pudiera secar más rápido. Y en lugar de papel, ponerle servilletas. Para que me quedara algo más o menos así. Así. Para hacer los cuernos, vamos a agarrar dos pedazos de papel aluminio. Y simplemente los fui doblando. De manera que me quedaran así. Para poderlos moldear como yo quiera. Y les fui dando más o menos la forma para que quedaran más o menos una cosa así. Posteriormente agarré papel. Y este papel, al principio, se lo fui poniendo así. Para darle una figura más o menos así. Y después, ya empecé a agarrar papel. Para enrollárselo, tiras de papel. Para engruesarle el cuernito. Dándole una forma así. De cuerno. Hasta que nos quede una cosa así. Aquí yo ya tengo los dos cuernitos. Si se fijan, ya están listos aquí para ponerse de esta manera. Se me olvidaba explicarles que ya cuando lo tiene uno grueso ya con el papel. Entonces, pues ya le da uno una enrollada con masking tape a todo el cuerno para que quede macizo. Así. Ahora sí vamos a ubicar los cuernos a donde tienen que ir. Se los vamos a pegar. Yo aquí ya le había hecho unas ceñitas para que quedaran bien pegados y en su lugar. Para darle más macicencia hay que ponerle silicón caliente. Y ahora sí vamos con el masking tape. Vamos a tratar de engrosarle esta parte de aquí. Y eso lo vamos a hacer con papel periódico. Una tirita. Aquí ya estamos terminando de rellenarle este espacio. Para que queden los cuernos bien agarrados. Así ya tenemos los cuernos de la maléfica. Voy a utilizar cinta de aislar para que queden más brillosos y más macizos. Y vamos a empezar a forrarle de por aquí a sí, amigos. Para que queden más. Para que queden más. Para que queden más de la maléfica. Para que queden más de la maléfica. Yo sé que me voy a tardar un poquito, pero el terminado va a valer la pena. Se los aseguro. Pero para no hacerlos esperar con este paso, ahorita regresamos. Y aquí tenemos ya terminados los cuernos forrados. Vamos a empezar a forrar la cabecita o el gorro con este hule, con este plástico. Vamos a empezar del piquito hacia atrás. Y vamos a ir estirando el plástico a como nos lo vaya pidiendo. Si es necesario, le cortamos. Para que quede derechito, le cortamos aquí. Aquí en el piquito que ya le habíamos hecho, le corté, le hice un cortecito para poderle doblar estos espacios, estos pequeños pedazos. Para que quede el piquito así. Y aquí, pues vamos a recortarle, para que le dé la medida el plástico al cuerno y al casco. Ya teniéndolo así, entonces le cortamos este pedazito que le sobra. Ahora, así, le hacemos unos pequeños cortecitos aquí. Y se lo pegamos. Como aquí le va a sobrar mucho, también le vamos a recortar para irle dando forma. Y le vamos a pegar esta parte de atrás. Aquí le vamos a hacer un pequeño doblez. Primero le pegamos este, así. Y luego, en este pequeño doblez, le ponemos tantito silicón y se lo pegamos. En este otro espacio, igual, le pegamos el pedazo, le hacemos un pequeño doblez. Y se lo pegamos. Y aquí, igual, le vamos a dar forma. Y ahora sí, después de decirles eso, para que vieran cómo está quedando con su piquito, regreso. Y aquí tenemos ya el gorro o casco de la Maléfica. Pero antes de probármelo y de enseñárselos, quiero que vean que sí se hizo con papel aluminio. Y aparte, le voy a dar mi toque personal. Bueno, amigos. Antes de enseñarles el resultado del casco o los cuernos de Maléfica, quería mostrarles una foto. De una ocasión que se me ocurrió hacer, igual, unos cuernos. Vean. La verdad, como les dije en aquella ocasión, en lugar de cuernos de Maléfica, parecían cuernos de toro cebú. Donde quiera me atoraba. Ahora, quiero que vean el resultado de estos. Espero que les haya gustado el video, el tutorial de hoy. Para que me dejen muchos comentarios, me regalen un me gusta, compartan el video. Y se atrevan a hacer sus cuernos de Maléfica. A lo mejor ya no estén tan de moda. Pero, pues sí sirven para una fiesta de disfraces. Amigos, no se olviden que nunca es tarde para aprender, crear y compartir. Nos vemos en un próximo video.